Música Queridos y queridas hermonautas, ¿Cómo reconocer que el hígado está inflamado? Fácil, si me duele del lado izquierdo, tengo hígado inflamado Bueno, el hígado se encuentra del lado derecho Sabía yo que es del lado derecho, siempre ha sido del lado derecho Solo te estaba probando Uno de los primeros síntomas de hígado inflamado es que se despiertan entre 1 y 3 de la mañana Se acuestan tranquilamente y de repente ¡pum! peran los ojos Ábrelos y ya no pueden dormir Y concilian sueño hasta las 5, 5 y media Y luego se levantan muy cansados Bueno, eso es uno de los síntomas de hígado inflamado Ya que el hígado empieza a trabajar exactamente entre 1 y 3 Dolores inexplicables de cabeza O estreñimiento inexplicable Los excrementos salen en forma de pequeñas bolitas como si fueran de borrego Y algunas veces tienen una apariencia blancosa Si pasó por periodos de prolongado estrés Lo más probable es que su hígado está inflamado Ya que nuestro hígado puede consumir hasta 70% del flujo sanguíneo Y cuando tenemos estrés Nuestro cuerpo manda la sangre al cerebro y a los músculos Y desangra el hígado Este no puede limpiar correctamente las toxinas del cuerpo Y el organismo empieza a intoxicarse Un malestar inexplicable después de comer mucha cantidad de carne Este malestar no es tan inexplicable Si alguien come medio puerco Claro que es explicable que tiene malestar Los dolores premenstruales frecuentemente también tienen que ver con el desarreglo de nuestro hígado El carácter explosivo es uno de los síntomas de inflamación del hígado Mientras más se inflama el hígado más explosivo el carácter Y mientras más enojó el carácter más se sobrecarga el hígado Círculo vicioso La vez pasada me estaba desenojando Porque me pusieron unos volantes sobre mi coche Y luego voy a batiendo Por favor, un kilo de manzana Y no tenemos Pero ¿cómo que no va a tener un kilo de manzana? Es que aquí es farmacia, señor Me hubiera dicho desde el principio Y no me hubiera enojado tanto Bueno, 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 bueno Se me hace que tienes hígado inflamado Debes tomarte 20 gotitas de cardo mariano en la mañana en medio vaso de agua 20 gotas de cardo mariano en medio vaso en la tarde antes de dormir Y dejar de comer carne Solo come frutas y verduras Y toma bastante agua de limón con jengibre Y con esto te vas a tranquilizar La verdad no es de tener la idea que me voy a tranquilizar Ya me estoy tranquilizando Si te gustó el video ponle clic me gusta Deja tus comentarios con sugerencias para temas de mis próximos videos Y también si todavía no estás inscrito a mi canal Hazlo ya Chao